Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se hace tarde pa' salir Y que se escuche bonito esmerado Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al son que yo les toque Se han de bailar Desde hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Que hasta a ti te haré perder Que hasta a ti te haré perder ¡Suscríbete! 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 Gracias.